La Pampa y Río Negro fueron las primeras provincias en preocuparse por el impacto ambiental que traería la obra de la futura represa de Portesolo del Viento. Para más detalles acerca de esta situación, estamos en comunicación con Fernando Curetti, él es superintendente del DPA. Buenos días, Fernando, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Muy buenos días para vos y para toda la audiencia. Fernando, primero quisiéramos saber cuál es el impacto, sobre todo ambiental, que tendría la posibilidad de que se avance con esta represa en Mendoza. Bueno, justamente esa es la cuestión, una de las cuestiones que se está discutiendo. En principio, la obra obviamente tiene un impacto, como toda obra, en la zona de influencia en la que se ejecuta y en este caso puntual, como es una obra de regulación de los caudales del Río Grande y por ende del Río Colorado, que es su afluente, tiene una particular incidencia en toda la cuenca. Por lo tanto, una de las cuestiones que nosotros hemos planteado es que necesitamos resolver el estudio de impacto ambiental integral con una aprobación de una autoridad competente para saber cuáles son justamente las incidencias que pueda llegar a tener esta obra en toda la cuenca. En principio, bueno, el debate, sobre todo lo que ocurrió el día viernes, hubo dos posturas que prevaleció en principio la de las cuatro provincias que están aguas abajo, es la de tener justamente un estudio de impacto ambiental que nos dé garantías y, por otro lado, transparencia también en cuanto al proceso, para poder después avanzar con la obra. Y justamente una de las cuestiones en las que la provincia de Río Negro hizo hincapié, manteniendo su postura ya desde hace años, pero en este caso se impuso de una manera un poco más fuerte por la negativa de avanzar en ese estudio por parte de una de las jurisdicciones, la postura es la de avanzar en ese estudio que también implica el llamado a una audiencia pública nacional, para darle de alguna manera transparencia y que este proceso tenga licencia social en donde todas las voces, todos los ciudadanos que quieran puedan expresarse en esa audiencia. ¿Puede llegar, Fernando, a hacer una obra sustentable por Tesuelo del Viento? Sí, puede llegar a ser una obra sustentable. El tema es cómo sea el manejo de la misma, ¿no? Ese es el punto en cuestión, ¿no? Si se respetan las normas de manejo, si se respeta el procedimiento de primer llenado, se puede hacer una obra que sea sustentable y, además, puede ser una obra que sea beneficiosa para la cuenca en cuanto a que pueda llegar a administrarse estas situaciones que vemos cada vez más a diario relacionadas con el cambio climático que tienen que ver con sequías prolongadas y también con inundaciones o caudales muy elevados, ¿no? Una obra de estas características puede tener beneficios si se administran los excesos y los faltantes de una manera adecuada. Pero, bueno, obviamente tienen que respetarse las normas de manejo a rajatabla para que no haya problemas y que implican impactos negativos en cuanto a que pueda llegar a erogarse caudales muy por debajo de los necesarios. Eso es lo que tenemos que tener claro y que tenemos que defender en cuanto a este tipo de obras. Justamente era una de las principales preocupaciones de la provincia de Río Negro, ¿no, Fernando? ¿El bajo caudal del río Colorado? Claro, bueno, en este momento el río ya viene de una sequía muy prolongada de más de 10 años y con la capacidad de embalse que tiene Casa de Piedra, la verdad es que los caudales aguas abajo ya están en una situación muy crítica para poder administrarnos, ¿cierto? Es decir, nos quedamos sin reservas prácticamente en el embalse para poder justamente hacer eso que te comentaba, de poder administrar el agua de manera eficiente, ¿no? Así que es una situación muy compleja en la que está el río Colorado. Esperemos que se revierta, pero bueno, la verdad es que venimos ya de 10 años de muy bajos caudales, de periodos que van desde secos a extrasecos. ¿Cuál es la postura del Estado Nacional ante esta posible obra? No, creo que el Estado Nacional tuvo una postura muy conciliadora. El ministro del Interior, quien oficia de presidente del Consejo de Gobierno en esta reunión, tuvo una postura en la cual trata de que haya acuerdos y que haya consensos entre todas las partes, ¿no? Es decir, no está de ninguna manera ni propiciando que la obra avance, ni tampoco de frenarla, sino que lo que quiere es que, si se avanza con la obra, que tenga el acuerdo de todas las partes, que está en una posición conciliadora, ¿no es cierto?, con respecto a las distintas posturas, tratando de llegar a acuerdos. Fernando Cureti, muchísimas gracias por este tiempo con titulares. No, no, gracias a ustedes y a disposición. Hasta luego, gracias.